Con todos, quiero dar las gracias a nombre del señor expresidente por el apoyo que están realizando como ciudadanos en función a sus sentimientos, en función a la consideración y el respeto que tienen con su persona. Tenemos que esperar con mucha prudencia y con mucho optimismo lo que finalmente estamos esperando. Que se logre viabilizar la escarcelación del señor expresidente. El señor expresidente es una persona, un adulto mayor con muchas enfermedades que se intensifican con el tiempo. Yo quiero dejar el mensaje aquí claro. La corte interamericana no puede decidir sobre a quién debe o a quién no debe dar la libertad. Nosotros no elegimos a la corte. Nosotros elegimos a mandatarios. Y como tal, este a su vez, elige en función a los congresistas, la conformación de magistrados de elevada trayectoria como ha sido el Tribunal Constitucional. Y en esta oportunidad, no solamente una conformación, sino dos conformaciones de ilustres magistrados han determinado que corresponde darle viabilidad al indulto humanitario. Como ciudadanos tenemos que respetarlo. Y tenemos que esperar con mucha prudencia que se pueda desarrollar esto. El señor expresidente no está sometido finalmente a una división de la corte donde tenga que depender finalmente su libertad. De ninguna manera. Sin duda alguna, como se viene realizando este procedimiento de manera regular, esperamos y confiamos que finalmente el juez puede emitir en función a un criterio de conciencia y humanidad que se logre esta descarcelación. Hasta el momento, se viene realizando todo bajo procedimiento regular. Debo dar fe que los señores integrantes del Poder Judicial están trabajando arduamente para que el área administrativa pueda remitir al área judicial el expediente, escaneando pieza por pieza. No han dejado el expediente a un lado. Están dando la celeridad que corresponde conforme a ley porque es una acción constitucional. Y nosotros saludamos ese hecho y esperamos el día de hoy a las 4 de la tarde regresar como defensa para continuar con el impulso necesario. Nosotros no vamos a dejar de lado esta justa causa. Particularmente considero que el señor expresidente merece regresar a su hogar por todo lo que ha hecho por el país, pero más que todo por el mensaje de humanidad que tenemos que tener. Ninguna persona puede morir así en la cárcel. Y mientras que yo esté presente, no lo voy a permitir. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, ¿significa que hoy a las 4 de la tarde nuevamente estarán? Tengo que regresar a las 4 de la tarde como parte de la defensa para impulsar el caso y eso es lo que vamos a hacer. Hasta el momento, ¿cuál es la situación? Están escaneando, el área administrativa está digitalizando pieza.